MEDICONE ACCIÓN Yo Fran, mira, Benchemara Gamer, está jugando con nosotros en el equipo La gente con camuflaje y todo ya No, el subfusil no lo cree ¿Lo puedes cambiar? Ya, ya, ya Yo se ve más blanco este mapa que la beta Tengo más definido Yo se ve flex mejor ¡Muito confirmando! ¡Hijo de la puta! ¡Joder! Perro que eres un perro Mira y me mata, tío Mira para atrás, no veo a nadie Y después parece que uno El enemigo ha destruido nuestra paliza de despliegue ¡Joder! ¡Nos hemos adelantado! ¡Nos hemos adelantado! ¡Vamos! ¡Todo, mi compañero! ¡Fisa! ¡Joder! ¡Joder! ¡Fijate un perro! ¡Joder! ¡Fijate! Venga, tío. Increíble. Yo le hice dos de daño, porque estaba sin curarse, que tú te has tocado frá. Mira, tenía una por la espalda y estaba campeando. Frá, para la espalda. Estaban campeando, porque lo acabo de coger yo. Yo la ventaja de caminar callado, camina súper rápido. No, no. Tío. Joder. Milen deje corporal. Después me lo pongo a ver si sirve algo. Yo, Fran, lo de caminar callado súper rápido es inquieto, porque eso te ocurre en los pasos. Sí, está bastante bien. ¿Puedes caminar rápido, yo? Sí. Por la cara, ¿no? Como en el Blackout, que había una ventaja de que ahora sí. ¿En dónde? En el Blackout. Ah, vale, vale. Tío, ¿cuántos son, tío? Para ver si te cae todo el mundo, Fran, cuidado. Yo te cuero por aquí, por la izquierda. Vale. Porque me salen a la izquierda de la pantalla que hace rato. Inactividad. Porque se va, como que abandona por el cielo, ¿eh? Mira, aquí sí está lo de curar a Kili. Sí. Me acabo de curar. Pues no, a mí no me deja, tío. No me deja en roja. Toma, U. Sí, pero cuando te quedas. Fran, si te hagas vuelta, tienes uno por la espalda. Que lo viene en radar. Nada, nada, lo maté, lo maté. Nada, maté. Hey, compañero, váyate la boca. ¡No! Están por ahí, Fran, están por ahí. Cuidado. Muerto uno, queda otro. Se fue por atrás, para salir por atrás, por ahí. Se va a salir de cara. ¡No! Este no salió del mapa, ¿eh? Lo maté, lo maté. Con el misiles son. Hey, tengo gente por aquí de cara. ¡Eh, la conexión! ¡Eh, la conexión! ¿Te sale, Fran? ¿Eh? ¿Te sale lo de la conexión interrumpida? No, no, no. Pues a mí sí. ¡Mira! La conexión interrumpida salga muerto. Te fuiste a la partida, ¿no? No. Me salió como que la conexión se había interrumpido. A lo mejor como servidores que se trama. Y salí muerto. ¿Puede ser? ¿Y eso que me enranche? ¿Y eso que me enranche? Hay nuclear. Estaba una más o dos del helicóptero, tío. Me lo vas a robar. Yo quiero tiro a la casa. Quiero tiro a la cabeza. Gracias, acá me la muerte de oro. ¡Vamos a en medio, tío! Mira, la mina es... ¡Eh, lluvia! Es el barro. Tío, ¿qué haces campeando ahí, tío? Toma. ¡V! ¡V! ¡Tío, cargapero de mierda, tío! ¡Vale! 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 ¿Está que quedó acá haciendo una cosa? Vale, nada. ¡No! ¡Dios! ¡No, doble! ¡No, la chapa! ¡La chapa! Voy tu ya, voy tu ya, voy tu ya, va Ya A ver Joder Si, estamos en la vida Cuantas chapas son? Pos no se, quito marcado Y yo La victoria está cerca, solo tienen que hacerse con ella Por medio, por medio Te lo rompi Fran, te lo rompi Fran, te lo rompi Vale, vale Arrápete para el chulo eh Arriba, arriba Está dando el UAV, para atrás te van a ir Cuarto Buena, buena, Fian Tiempo de misión del UAV al 50% Es la tuya, killi, killi Vale, por la izquierda, por la izquierda Muerto Fran Eita Ya me saqué el helicóptero para nada tío 23-7 Mentirasas No Objetivo No tiene nada que ver Es la Las bajas Soso El objetivo es otra cosa Mira ese es porque me mató a mi No No